Estamos trabajando porque hay excrementos de aves, de tordos aparentemente. Y bueno, ya han producido algunas caídas de gente que pasa en moto, en bicicleta. Incluso en la vereda había que ya la lavaron. Y gente que pasaba caminando se resbalaba y se caía. ¿Esto ya combinaba también con la humedad del día de hoy? Sí, puede ser, sí. Hasta estamos tratando con los bomberos de sacarlo, pero es medio... Es un trabajo que nos va a llevar un montón de tiempo. Así que ahora vamos a ver si podemos contactarnos con gente de Zapén que nos pueda mandar el camión que tienen, ese de limpieza. Claro. ¿Ustedes qué elementos están utilizando? Estamos usando escobillones y agua que tiran los bomberos. ¿Estás centrado en un sector de estacionamiento frente al hotel? Frente al hotel y hay un poco también allá en la punta. Particularmente en la zona donde están los árboles. Que es donde vienen a dormir a la noche. ¿Hubo un accidente temprano producto de esto? Sí, se cayeron dos motos y una chica se cayó en bicicleta en la esquina. Y gente que pasaba caminando, bueno, según vecinos, dice que gente que pasó caminando también se resbalaba en la vereda. ¿Hubo que asistir a alguien? ¿Alguien resultó herido? Sí, fue trasladada una nena en la ambulancia de siempre, hace un ratito. Bueno, estamos trabajando con personal de tránsito y policía también estuvo en el lugar. ¿Estaba en buen estado la chiquita? Sí, sí, pero estaba golpeada. Raúl, ¿en este sector ya habían tenido llamados previos por esta situación? No, es la primera vez, por lo menos yo, la primera vez que vengo por este tema. ¿Y llama la atención, digamos, por el motivo por el cual se están dando estas situaciones? Claro, o sea, el llamado entró como un accidente de tránsito entre dos motos, pero cuando vinimos resulta que se habían caído por este problema.